Las objeciones son objeciones porque están en la oposición y se oponen. Yo creo que la reforma es muy positiva, en lo sustancial democratiza el método para la elección de los miembros del Consejo, tanto los abogados como los jueces que hasta ahora eran elegidos por las corporaciones de abogados y de jueces como los académicos, a partir de ahora van a ser elegidos por el voto popular. Objetan los de la oposición que la lista de candidatos a consejeros vaya en la misma lista de los candidatos a diputados y senadores de cada uno de los partidos o de las coaliciones. Yo les respondo que eso no altera el espíritu democrático y les digo por información de la oposición que generalmente no lee, no se informa de lo que pasa en el mundo que por ejemplo en 9 estados de los Estados Unidos, 9 estados de los Estados Unidos no los consejeros, los jueces son elegidos por el voto popular en las boletas de los partidos políticos, 9 estados y 2 estados más a los candidatos a jueces, jueces estoy diciendo, los erigen los partidos pero después van en boletas sin identificación. Estoy también muy convencido de que este aspecto que estoy considerando y otros que hay en la ley sancionada son muy buenos, muy positivos, ayudan a democratizar un ámbito que ha sido más bien cerrado, más bien endogámico, hay que abrirlo, hay que transparentarlo. Y buscan jorobar, palos porque bogas, palos porque no bogas, si usted proyecta una cosa van a estar en contra, si usted proyecta lo contrario también van a estar en contra, bueno, allá ellos, nosotros estamos para gobernar.